Vale, quemando youtubers, el millo, eh, máquina, no soy youtuber. Estoy viendo, aún no he empezado a ver el vídeo. Vale, vamos a no flamear aún, vamos a ver esto. 3 minutos 22, a ver, me gusta, me gusta, no sé si es un detalle, pero 3 minutos 22. El único propósito de este vídeo es decirle al millo que respete, come el pito. No. Yeah. He revivido, he vuelto desde las cenizas, vamos a quemar a una rata enfermizando. Si cama iliciosa y medio rasgusta, o te quema toda la cima. América olvida mucho gusto, el rock 13. Yo soy ese quien le piden cuando el villano aparece. Igual que usted es el siguiente de los que lo merecen. Así que escucha este rap de ser mundista, pa' que no hable, no compare. Y después no habrá repare, porque voy a trollarte, no en el juego. Más bien con arte, voy a quemarte letras salvajes. A este mono una banana y como a pido que no pare de jugarle. En la cula se cree el mejor, piensa que como el no hay dos que es un campeón. Y que en el Lola Tam no es un competidor, yo no lo creo. ¿Todo es cierto? En plan, es terrible que la forma de criticarlo, en plan... Me ha llamado dos veces que soy una mierda. Literal. Prefiero, tú como puedes hacer un... En plan, tú puedes hacer un rap y puedes criticar a una persona. Pero cuando lo haces, has de tocar los temas con sutilez. Prefiero, en el momento en que tú coges y simplemente... En un rap preescrito, que no estás improvisando. Porque me dijera, si estás improvisando aún. Pero un rap en el que estás escribiendo. Y llamas a la otra persona dos veces, la insultas tal cual, diciendo que es una mierda. Bueno, es bastante triste, ¿sabes? Prefiero... Hay muchas formas de echarme mierda. Muchas. En plan, puedes meterte conmigo de muchas formas. ¿Vale? Van algunas más ciertas, algunas menos. Algunas más graciosas, otros no tanto. Pero que en un rap preescrito me tengas que insultar, literalmente. Hostia, es triste, ¿eh? Team de las papadas, yo en el team más sorprendente. Tú llenó de hate y rabia, yo sonriendo con la gente. Tú ensino que en esta clase, cuando el copas, el que llores. Solo tengo un momento. Para explicarle a este monomanco de cómo se vive si es atetercido. Nosotros los detes del mundo, nos sobran las ganas, nos falta dinero, nos sobra pasión. Pero sobre lo más, todo el que nos queda en la gente. ¿Eres racista por decir que en la TAM en el LOL es basura? Nunca entender a la gente que te dice racista. Soy mexicano mono. No, no, pero tal cual, ¿eh? Tal cual. Me refiero, ¿cómo de ignorante sabe ser para llamarme racista? Porque yo haya dicho más de una vez que la región de la TAM es pésima. Pero me refiero, soy una persona extremadamente objetiva en este sentido. Me refiero, y si yo de criticar la tierra donde vivo, la critico. No tengo ningún tipo de sentimiento nacionalista. Ni doy de menos a los de la TAM en ningún sentido. Si yo digo que la TAM son malos. No lo digo por odio. No lo digo por envidia. No lo digo por... Lo digo porque son malos. Porque el servidor es pésimo. Ya está, me refiero... No entiendo este rap peruano, monito. Pero me refiero... No es como un... Ja, ja, los de la TAM sois malos porque sois de la TAM. No, en plan. Los de la TAM sois malos porque jugáis en el server de la TAM. En Latinoamérica hay muy poca gente jugando en esos servers. Los servers hace mucho más tiempo que se crearon. Por X o por Y. Tenéis un server con menos nivel. Es muy difícil que mejoréis ahí. ¿Vale? No estoy diciendo en ningún momento de... Oh, sois seres inferiores mentalmente. No sois capaces de llegar a los españoles como nosotros que somos... No. Ni de coña. En plan... Me da asco por igual todo el mundo, ¿vale? Y yo soy el primero que piensa que los españoles son más tontos que nadie. Pero bueno, en la TAM, por la situación que tenéis, pues tenéis un servidor poco competitivo y por eso sois malos. No me hace racista eso. ¿Vale? Lo único que puedes sacar de conclusión de eso es que eres gilipollas si piensas que soy racista por eso. Y un ignorante. No lo entiendes, aunque esta canción que hago no son de los presidentes. Ni religión, ni política, ni de historia. Esperar que así me aprenda, a mí no me jodas. Voy a proteger a mi gente, no como lo hiciste, puedes sorprenderme. ¿Con cuántos strikes si te fuiste y murí responsable con toda tu gendea? No creo que nunca escuches este tema. No creo ni que entiendas tu problema. No creo que algún día te des cuenta, que como el perro la das, pero nunca haces mi mierda. No creo que nunca escuches este tema. No creo que no entiendas tu problema. No creo que algún día te des cuenta, que como el perro la das, pero nunca haces mi mierda. Pero nunca haces mi mierda. Mira, ¿no sería terrible? Podría haber estado bien si no me insulta dos veces, literalmente, diciéndome que soy una mierda y me llama racista. En plan, si lo plantea como un roast, se me puede criticar por muchos lados, ¿vale? Se me puede criticar con el jaja-challenger, no lo consigo nunca, con jaja-deadstreamer, sea más o menos cierto. Por muchos lados puedes hacer coñas que den risa. Por muchos lados me puedes criticar. En plan, me puedes criticar con que no me han invitado al roast, con que le caigo mal a la gente, con que me ven para reírse de mí. Hay muchas cosas, ¿vale? En plan, serán o no ciertas. Pero da igual, dan risa. Tú las dices y darán risa. Es lo que tiene. Pero no lo que ha dicho el tonto este. Le doy un té. Ser doscientos decir que un servidor de un millón de jugadores es menos competitivo que uno de cuatro millones es ahora ser racista, vaya por Dios. No, y es mucho más exagerado, ¿eh? Es mucho más exagerado. ¿Sabéis por qué es mucho más exagerado, no? Porque, para empezar, los números que has dicho tú son más exagerados en la realidad, pero encima los buenos jugadores de Latam no juegan en Latam. O sea, tú te piensas que... ¿Cómo se llama? ¿Tú piensas que José de Odo... ¿José de Odo? Ser doscientos, ¿cómo va a ser ese de Latam si tenía luz y no pedía comida? O sea, tú te piensas que José de Odo ha jugado alguna partida en LAS o en LAN en este año? En plan, ha jugado más de... Vale, íbamos a decir alguna partida. ¿Creéis que ha jugado más de un 5% de sus games en LAS o en LAN, José de Odo? En plan, si hay pocos jugadores buenos en Latam, y los pocos que hay no juegan en Latam, ¿Sabéis qué es el servidor de Latam, no? Una tremenda puta mierda. Es lo que hay. Es imposible que haya nivel ahí.